y quiero dar la bienvenida al doctor Abel bueno buenas noches este muchas gracias por la invitación al grupo de trauma ocular muchas gracias por la presentación Arumi este gusto compartir también con Wendy como tener las oportunidades y este bueno para 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 empezar cuando cuando ustedes dispongan ok entonces este vamos a conversar un poco sobre el manejo de catarata traumática pediátrica este y este esto finalmente va a ser quizás un conversatorio y un intercambio de experiencias este realmente cuando uno maneja estos casos este siempre hay algo que aprender este uno a lo largo del tiempo este va intentando una cosa y otra y al final va va diríamos quedándose con lo que fue resultado da entonces este algunas consideraciones que hay que tener que hay que tener presente es que el trauma ocular en los niños va a representar más o menos según la la serie reportada entre un 4 a un 20 por ciento de todas las infurias oculares o sea representa un grupo un grupo importante y la estadística va a variar en realidad de país a país pero ese es un parámetro para tener en cuenta ahora otra cosa importante es que que este el trauma en sí va a ser responsable de cerca de un tercio de todas las cataratas que se producen en la edad pediátrica y esto sí es una es una cifra importante entonces por tanto este siempre el oftalmólogo debe estar preparado para poder enfrentar estos casos claramente es más frecuente en varones cierto con una relación 3 a 2 en relación a las niñas y esto sobre todo está en relación porque por las actividades que usualmente realizan los niños varones usualmente la edad entre los 5 de los 10 años entonces son actividades deportivas o de otro tipo que implican más riesgo entonces generalmente van a ser ellos los que van a resultar más frecuentemente afectados ahora una cosa importante que hay que tener presente es que cuando un niño tiene un traumatismo ocular al globo abierto ya se ha determinado que la causa más común la causa más frecuente de reducción o de pérdida de la de la agudeza visual va a ser la presencia de catarata es decir el compromiso del cristalín entonces este es un dato fundamental a tener este a tener en cuenta cuando diríamos hacemos una revisión de el origen del trauma que es lo que usualmente produjo esta catarata en los niños entonces este vamos a encontrarnos con este esta revisión es una revisión interesante porque recopila el 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 trabajo de diferentes publicaciones y y en este estudio diríamos de catarata traumática en niños se muestra que que el palito de madera en nuestro en nuestro caso por ejemplo el palito de anticucho es es una causa bien frecuente de trauma ocular al lobo abierto y catarata en los niños entonces en este estudio el palito de madera es es fue la causa más frecuente seguido por los objetos cortantes y los objetos pulsantes un clavo este aquí pueden ver un cuchillo una tijera hemos tenido la oportunidad de ver por tenedor por peine en realidad cualquier objeto que el niño sea capaz de manipular va a ser capaz de producir un trauma en los niños y y es más frecuente es que se produzca catarata traumática cuando es un trauma ocular a globo abierto que cuando se produce un trauma a globo cerrado y fíjense ustedes es 90% de casos de catarata es por un trauma abierto y sólo un 10% el traumatismo es a globo cerrado y fíjense ustedes el material este o el objeto con el que se produce esa lesión es es distinto es 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 variado cierto entonces cualquier objeto que esté en casa porque generalmente estos traumatismos son en el hogar no no son por lo menos la casuística que nosotros recopilamos acá en nuestro país son son en el hogar entonces es un aspecto relevante a tener siempre en cuenta ahora cuando ya hablamos de de la catarata cuando ya tenemos al paciente y y entonces necesitamos hacer el el tratamiento correspondiente hay algunas consideraciones que hay que tener presente primero es que cuando tratamos a un niño con catarata hay que recordar que tenemos que hacer el tratamiento el manejo de la ambiopía es decir nuestra labor no simplemente se va este circunscribir a hacer la cirugía de catarata y ahí se acabó sino que hay que hacer el tratamiento de la ambiopía y este muchas veces puede ser difícil y puede ser frustrante pero hay que conversar siempre con los padres o sea de nada vale que yo pegue una catarata y y después no haga la rehabilitación visual pues no haga el tratamiento de la ambiopía no del tratamiento exclusivo con parche y entonces siempre hay que tener presente eso otro aspecto importante es que el pronóstico visual no va a depender enteramente de la condición del cristalino y esto sí se demostró en un estudio interesante hace algunos publicados hace unos años porque porque generalmente cuando se produce un trauma curar a lobo abierto se va a producir un daño en la córnea en la córnea va a producir un leucoma una cicatrización muchas veces una una cicatriz irregular que va a generar un astigmatismo irregular si el trauma es más profundo va a producir quizás un daño de las estructuras más internas entonces siempre recordar que el pronóstico visual no depende enteramente de la condición del cristalino y aquí es importante tener presente y siempre siempre conversamos con los médicos en formación que la estructura del ojo que tiene el mayor poder refractivo no es el cristalino sino la córnea entonces muchas veces cuando tenemos un paciente con una herida corneal diríamos este completamente irregular y además tiene catarata entonces hay que entender que el pronóstico visual no va a depender sólo de aspirar a la catarata y plantar un lente intracular porque si esa córnea es muy irregular probablemente no va a haber resultado entonces siempre tener en cuenta eso hay que evaluar todo el ojo en su contexto y no sólo fijarnos en la opacidad del cristalino. Otro aspecto que hay que tener en consideración es que está clara que la inflamación que van a tener en el postoperatorio va a ser mucho mayor que la inflamación que tenemos cuando operamos las cataratas pediátricas, las cataratas del desarrollo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que ser más agresivos con el tratamiento postoperatorio con el manejo de 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 esteroides. Entonces eso eso es fundamental también tener tener presente y conversar siempre con los con los padres. Entonces ya entrando diríamos de lleno en en algunos puntos fundamentales sobre el manejo de la catarata traumática es cuándo operarla, cuándo es que yo decido operar una catarata traumática. Está claro que 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 diríamos este tenemos que operar cuando esta catarata es diríamos este clínicamente significante, ¿no es cierto? Para producir una reducción de la abudeza visual, eso está claro y eso entonces tenemos que evaluar siempre la abudeza visual mejor corregida en estos casos para determinar si esta catarata es es quirúrgico, ¿no? Yo creo que en ese en ese aspecto no hay no hay mayor cuestión que que discutir. Este más bien me refería acá es en qué momento, o sea, en qué tiempo es que uno tiene que operar la catarata, la catarata traumática pediátrica. Entonces primero partimos de que está claro que cuando tenemos un niño con un trauma ocular a lobo abierto, estos niños van a requerir una pronta reparación quirúrgica con el objetivo de hacer un cierre primario de la herida sea corneal o sea escleral o sea cornoescleral. Eso no está en discusión, ¿cierto? Y y cuanto más precoce a eso, algunos estudios dicen que que el pronóstico no va a variar si es que es dentro de las seis horas, algunos hablan de doce horas de producido el trauma. El tema es que tiene que ser lo más pronto que sea posible el cierre primario. En eso creo que no hay ninguna discusión y es un consenso, diríamos usted, quizás mundial. El tema viene a ser es que qué pasa si yo tengo un paciente con un trauma ocular a globo abierto y además tiene una catarata traumática. La pregunta es, ¿es necesaria, además de hacer el cierre primario, por ejemplo, de herida corneal, hacer en ese momento el tratamiento, el manejo de la catarata traumática? Y entonces, creo que creo que en adultos, más o menos existen ya pautas generales, que por ejemplo, cuando hay una lesión de la cápsula anterior mayor a tres milímetros, existe un cierto consenso de hacer el tratamiento de la catarata, de la catarata en ese momento. En cambio, en los niños es es un poco y es distinto en realidad, no un poco, sino bastante distinto. Entonces, en realidad, la cirugía de la catarata raramente va a estar indicada para operarla en el momento de la intervención primaria del cierre del trauma ocular, aún con ruptura de la cápsula anterior presente. Y esta es una cosa importante a tener presente. Entonces, lo mejor es diferir el manejo de la catarata entre tres a seis semanas después del trauma o la cirugía primaria. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de controlar la inflamación, como el objetivo de que mejore la visualización, porque va a haber edema corneal si es un trauma ocular o abierto. Si operamos en el mismo acto, va a haber dificultad, no hay una buena visibilidad, podemos generar mayor reacción inflamatoria. ¿Correcto? Entonces, esta es una forma de tratar y esto, si bien es cierto, no todos los oftalmólogos que se dedican a realizar catarata pediátrica en niños lo hacen de esta forma, pero un gran grupo en el cual yo, diríamos, me incluyo, lo manejamos de esta forma. Entonces, lo mejor es diferir tres a seis semanas después del trauma o la cirugía primaria en espera del control de la inflamación, del cierre de la herida, la mejor visualización, ¿correcto? Y una serie de aspectos que vamos a ver más adelante. Pero como en medicina no todo es absoluto, diríamos, hay condiciones en las cuales sí uno debería hacer la remoción primaria de la catarata traumática o, en todo caso, una cirugía pronta, antes en el mismo día del cierre del trauma ocular a lobo abierto, o en los días siguientes. ¿Cuándo? Básicamente, dos condiciones. Cuando existan masas cristianianas sueltas en la cámara interior con una inflamación que es incontrolable y con una presión elevada que es incontrolable. En ese caso, si ustedes ven que la inflamación es tremenda y a pesar de dar esteroides tópicos, a pesar de dar hipotensores tópicos y sistémicos, en algunos casos la presión está muy elevada y la inflamación incontrolable, entonces, en ese caso, sí amerita hacer una remoción primaria o pronta de la catarata. Y el segundo caso vendría a ser cuando existe una descompensación corneal por toque de masas cristianianas con la córnea. ¿Correcto? Estas dos condiciones que estamos poniendo acá, felizmente, son infrecuentes en los niños. En los adultos, cuando hay masas en la cámara interior, casi siempre hay que aspirarlo porque esas van a terminar descompensando la córnea o produciendo hipertensión ocular incontrolable. En los niños, felizmente, no. En los niños, se puede controlar la inflamación y se puede controlar la presión. Entonces, básicamente, esas son las dos condiciones en las cuales se recomienda hacer la remoción primaria. Esta es una fotografía, fíjense ustedes, de un paciente que, 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 con un trauma ocular a lobo abierto, que, que se va, se está, fíjense, tiene ruptura de la cápsula anterior, tiene presencia de masas cristalinianas, pero miren, el ojo está tranquilo. No hay edema corneal, no hay inflamación, y eso es lo que vamos a observar. Entonces, por eso es que, que diríamos, este, esa recomendación de diferir tres a seis semanas, y en tres a seis semanas, ustedes tranquilamente pueden aspirar estas masas, haber hecho ya el cálculo de lente intraocular, previo cierre de, de, de la herida corneal, si quieren, retiro de suturas, hacen su, su biometría, con calma en el ojo traumatizado ya cerrado, y hacen su cirugía de catarata con la, con la, con el manejo de la cápsula posterior y el vitro anterior, y van a estar mucho, mucho más tranquilos. Ese es un artículo interesante, fue un estudio aleatorizado, un estudio randomizado, que lo que hacen es comparar la cirugía de catarata traumática e implante de lente intraocular temprana versus tardía, ¿correcto? Entonces, un grupo de 60 pacientes con trauma ocular a lobo abierto y catarata, y los, los autores de, al azar, dijeron, listo, a este le operamos el trauma y le removemos la catarata en, en la cirugía primaria, y a este otro grupo lo hacemos a partir de las tres semanas, ¿correcto? Miren ustedes esta fotografía que este paciente ya le hicieron la sutura, ahí tiene la catarata, y no, este está en el grupo de no remover, perfecto, no hicieron la remoción de la catarata, ya lo hicieron después de las tres semanas, o sea, una cirugía diferida, este es otro paciente, fíjense ustedes acá, tiene también su catarata, fíjense ustedes, tiene una ruptura de la cápsula anterior, pueden ver ustedes acá, acá está el cristalino, hicieron el cierre primario del trauma, y se operó de manera diferida. Miren, esa es su fotografía, se ven signos inflamatorios, no tanto, se ve demacorneal, no, este estaba con la presión controlada, ¿correcto? Entonces, y ellos hicieron un seguimiento de seis meses, y al final de los seis meses, no encontraron una diferencia significativa en la audiencia visual, entre aquellos que habían sido operados, este, de manera pronta, o en la cirugía primaria, y aquellos de manera diferida. Entonces, cuando ya, teniendo en cuenta esa consideración, los pasos quirúrgicos son básicamente los pasos similares cuando hacemos la cirugía de cataratas del desarrollo, o cuando hacemos cirugías de catarata congénica. Bueno, se recomienda la anestesia general, aún en niños grandes, ustedes pueden tener un niño de 15 años, y es mejor que lo hagan siempre con anestesia general, porque no saben cómo va a reaccionar ese niño cuando esté recostado en la camilla de sala de operaciones, entonces, este, van a, van a entrar, todavía son niños, van a tener temor, entonces, siempre hacerlo con anestesia general, aún en niños grandes. Preferimos la incisión corneal, hay quienes hacen la incisión un poco más atrás con túnel escleral, también es válido, este, hay que hacer sinequiolisis, porque usualmente van a encontrar sinequias, entonces, utilizar el instrumento que ustedes prefieran para hacer la sinequiolisis. Si es que se puede hacer una cápsula rexis circular continua, en buena hora podemos ayudarnos el azul de tripa para mejorar la visibilidad de la cápsula, y acá, usualmente, si no es posible utilizar la utrata, porque ya puede ser algunos casos en los que ya exista ruptura de la cápsula anterior, entonces, ayudarnos de una microtijera retinal o una tijera de vanas para completar la capsulotomía anterior. También se puede hacer una capsulotomía con el mismo vitrector, es otra forma. Si es que desconocemos el estado de la cápsula anterior, por ejemplo, si no hemos tenido la oportunidad de hacer una biomicroscopía ultrasonica, lo recomendable es no hacer una hidrodisección, porque muchas veces existe ya un defecto de la cápsula posterior, y podemos tener un, con la hidrodisección, ampliar la ruptura de la cápsula posterior y tener una caída de material pistaliniano hacia el vitrio con el problema subsecuente. Y una cosa fundamental a tener presente es que cuando hacemos cirugía de catarata traumática en edad periátrica, hay que considerar realizar capsulotomía y mitrectomía anterior, idealmente en todos los casos, pero sobre todo en los menores de 10 años. Quizás los mayores de 10 ya puede ser, podemos individualizar caso por caso, pero los menores de 10 años, sí, por regla, hay que hacer el manejo de la cápsula posterior y la vitrectomía anterior, porque si no hacemos, esta cápsula con seguridad se va a pacificar en el tiempo más corto, puede ser tan rápido como un mes, y muchas veces uno lo sienta al jack láser, con suerte, si es que el niño colabora, y el jack láser no va a poder cortar porque se forma una cápsula bien fibrosa y además con opacidad de vitrio, entonces ahí vamos a tener que entrar a hacer una cápsulotomía posterior y una vitrectomía anterior, así que es preferible hacerla en la cirugía de catarata. Este es un artículo interesante que quería compartir con ustedes y es un artículo porque van a tener oportunidad de tener estos casos, fíjense ustedes, este es el caso de un niño que tiene una catarata y acá tiene una ruptura de la cápsula anterior, acá está el borde de la cápsula, entonces toda esta zona, diríamos, ahí ven ustedes las masas cristalinianas, están en cámara anterior, entonces si es que uno hace acá una cápsula rexis o completa una capsulotomía, va a ser difícil que pueda implantar el lente en el saco porque este agujero de la cápsula anterior va a ser más grande que el diámetro de la óptica del lente y el lente va a tener, en algunos casos termina subluxándose hacia la cámara anterior y en otros casos se puede producir una captura de la óptica del lente por la pupila y ese es un efecto indeseado. Entonces estos autores lo que proponen es cuando tengan estos casos que les queda por decir la mitad de la cápsula, en este caso queda la mitad de la cápsula, la mitad inferior, ustedes hacen una incisión acá en este punto negro y en este otro y hacen una capsulorexis acá, pero sin tocar esta banda que está al medio, ¿sí? Como pueden ver acá en la figura, acá ya se hizo una capsulorexis acá, acá no hay cápsula porque acá hay rotura, acá ven la rotura de la posterior y entonces esta banda que está acá al medio va a servir como soporte de la óptica del lente intropular. Fíjense este otro caso, acá donde ven la estrella hay una ruptura de la cápsula, queda esta bandita, ¿correcto? Entonces lo que hacen los autores hacen una capsulorexis en esta parte, pero esta bandita que está acá de cápsula no la corta, de manera tal que implanta en el lente y esa banda va a soportar el lente intropular y con el tiempo esto se fibrosa y se desplaza hacia la periferia, como pueden ver en este caso, mire, con la pupila cerrada que está la banda, casi ni se nota y el lente queda perfectamente en el saco y no va a sublucharse hacia la cámara anterior y no va a haber un atrapamiento del iris como muchas veces sucede. Entonces es una técnica interesante cuando hay una apertura capsular anterior que es mayor que la óptica del lente, de lente intropular. Entonces es un recurso interesante a tener presente. Este es un artículo que nos muestra la importancia de realizar la capsulotomía posterior y la vitrectomía anterior en la cirugía primaria de catarata. Y fíjense ustedes, este es un estudio y los autores tuvieron 60 pacientes en los cuales les hicieron el manejo de la catarata y el manejo de la cápsula del vitro anterior y otros 60 pacientes que no les tocaron la cápsula en el vitro anterior. Con un seguimiento, en este caso fue un seguimiento a tres meses y fíjense ustedes, en el grupo que hicieron el manejo de la cápsula posterior y del vitro anterior, un mayor porcentaje alcanzar a una agudeza visual mejora 20-40. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en este otro grupo se va a pacificar rápidamente la cápsula del vitro y eso va a significar un menoscabo en el en la recuperación de la agudeza visual. Entonces, importante siempre manejar la cápsula posterior y el vitro anterior de manera primaria. ¿Qué pasa diríamos si es que yo no implanto el lente intracular y prefiero manejar a mi paciente, a mi niño con lente de contacto? ¿Correcto? Es una buena opción, es una buena opción. De hecho, en algunos casos lo hacemos por lo menos de manera temporal. Pero fíjense usted, ese es un estudio interesante y ha publicado hace muchos años. Corrección de la facia por lente de contacto, lente intracular en catarata traumática. Entonces, un seguimiento a 11 años de alrededor de 70 casos. Y fíjense ustedes que en el grupo que se implantó lente intracular, el 73% de los pacientes alcanza una agudeza visual mejora 20-50. Y en el grupo de lente de contacto, solo el 35%. ¿Sí? Sí. Y otra cosa que observaron es, o que reportaron los autores, es la presencia de estrabismo. Una, se va a producir una esotropia sensorial o una exotropia sensorial. Importante, mayor a 15 dioptrias primáticas, solo reportaron ese tamaño, no las más pequeñas. Y fíjense ustedes, en el grupo lente de contacto, el 70% va a ser un estrabismo sensorial. Entonces, este estudio nos demuestra que es mejor hacer el manejo de la facia con lentes intraculares en los niños. ¿Correcto? Ahora, seguramente, si el niño es muy pequeño, va a ser un poco más difícil. En todo caso, en esos casos, temporalmente podríamos manejarlos con lente de contacto, pero lo más pronto que podamos hacer un implante de lente, un implante de lente secundario. Entonces, este estudio también es interesante. Ahora, cuando hablamos del pronóstico de la catarata traumática en edad pediátrica, entonces, hay que tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo, si el trauma fue un trauma al globo abierto o fue un trauma a globo cerrado. Y este es un estudio que reportó que aquellos niños que tienen un traumatismo ocular a globo cerrado como causante de la catarata traumática, van a tener un pronóstico visual mejor. ¿Ya? Fíjense ustedes acá, de los pacientes que tuvieron un trauma ocular al globo abierto, solo un 33% alcanzó una abudeza visual a mejor a 20-40. En cambio, en el otro grupo de globo cerrado, el 41% alcanzó una abudeza visual mejor a 20-40. Claro, y esto es fácil de entender porque usualmente cuando el traumatismo es a globo abierto, como decíamos al inicio de la charla, no se va a comprometer solo el cristalino, sino se va a comprometer la córnea, la esclera, otras estructuras, y esas también van a producir un menoscabo en la en la abudeza visual. Ahora, vamos a tener complicaciones, sí, como toda cirugía vamos a tener complicaciones, y es importante saber qué complicaciones esperamos, y es importante estar preparados para hacer el manejo de estas complicaciones, y esto es importante, siempre conversar con los padres, para que para ellos no sea sorpresa, si es que con el tiempo, en el seguimiento, aparecen algunos problemas asociados al trauma, y eso es importante, comunicar siempre en la emergencia, cuando tenemos al paciente, tranquilizar a los padres, y explicarles, darles la información, para decirles que probablemente nuestro niño va a requerir algunos procedimientos adicionales, porque realmente cuando un niño tiene un trauma ocular al ovo abierto, como ustedes saben, esto va a desencadenar una serie de problemas oculares, y que pueden requerir otro tipo de cirugías adicionales. Entonces, cuando tenemos, manejamos la catarata traumática, el principal problema, el principal evento que va a suceder con el tiempo, es la opacificación del eje visual, y este es un estudio sobre 74 pacientes con un seguimiento a 15 meses, y fíjense ustedes, el 31% de los pacientes hizo opacificación del eje visual, hacen opacificación de la cápsula posterior o opacificación del vitro anterior, por eso es importantísimo manejar el vitro anterior y la cápsula posterior en la cirugía primaria. Ojo, esta opacificación aún se puede producir en pacientes que les hicimos el manejo del vitro en la cirugía primaria, eso es importante, o sea, de hecho vemos casos que les hicimos la vitrectomía anterior, pero igual después de un tiempo nos hacen nuevamente una opacificación del vitro, así que eso es importante tener presente. El segundo problema, o un problema de igual magnitud que nos vamos a encontrar, es la presencia de estrabismo. Estos niños, cuanto menos edad tienen, más riesgo de hacer estrabismo, van a hacer un estrabismo sensorial, más frecuentemente se produce una exodesviación que una exodesviación, entonces algunos de ellos van a requerir una cirugía para corregir el estrabismo. Un gran porcentaje también va a tener cinequias posteriores, en la mayoría de casos, felizmente estas cinequias no van a generar mayor problema. Glaucoma también se puede presentar, y esto hay que buscarlo de manera activa, entonces siempre en el seguimiento de esos pacientes hay que controlar cómo está la presión intraocular, y se puede presentar el glaucoma tan temprano como a la semana, o al mes, o a los meses, o a los 5 o 7 años, entonces hay que seguirlos de por vida. Van a tener opacificación corneal, como les decía hace un rato, si tienen un trauma de la cornea asociado, hay un porcentaje que va a tener desprendimiento de retina, y esto sobre todo va a ser más frecuente si es que el trauma globo abierto se extiende hacia zona 2 o peor a zona 3, ¿sí? Van a tener cinequias periféricas anteriores, y esto hay que estar alerta porque a veces si son muy periféricas, van a producir un glaucoma un glaucoma secundario a trauma, ¿correcto? Entonces, todas esas complicaciones hay que estar vigilantes en el seguimiento de estos casos, y en este estudio, como les decía, en seguimiento a 15 meses, se reportaron, miren, solo 15 meses, probablemente estos si hacen un seguimiento en el tiempo va a aumentar, el 25% de estos pacientes requirió un segundo procedimiento para hacer una limpieza del eje visual, o sea, requirieron una capsulotomía posterior en los casos que no se había manejado la cápsula, o una vitrectomía anterior en casos que se manejó el vitrio, o en casos que se reopacificó el vitrio, que a veces sucede, ¿ya? Fíjense ustedes, es un porcentaje importante, casi una tercera parte de estos pacientes va a tener una opacificación del eje visual. En este caso, un gran porcentaje felizmente pudieron manejarlos con una capsulotomía láser, y un gran porcentaje tuvo que manejarse mediante un procedimiento ya pasivo, pero no siempre va a ser así, ¿correcto? Les decía que a veces en la cápsula, si no la tocaron, se pacifica, y de una manera tal que ya es láser, no le va a hacer absolutamente nada, y van a tener que entrar después con microtrigera retinal, y a veces se ha ayudado por el cirujano por lo posterior, para poder manejar esa cápsula que se pacificó y se convierte realmente en un dolor de cabeza. Algunos pacientes van a, en este estudio requirieron cirugía por desprendimiento de retina, fíjense en este corto seguimiento. Probablemente esto se amplíe con un seguimiento mayor. Entonces, van a tener casos como esto, encontré este artículo, he tenido la oportunidad de tener un caso como este, fíjense ustedes, este es el manejo de un niño con una catarata traumática y que además hizo un crecimiento fibrovascular en la cápsula posterior. Es raro, pero lo van a ver. Entonces, es un niño que tuvo un trauma ocular al globo abierto, una herida corneal, pueden ver ustedes acá la cicatriz de la córnea, pueden ver la catarata traumática, esta es una fotografía intraoperatoria. Entonces, el cirujano hizo un manejo de la cápsula, hizo una cápsula rexis anterior, una facoaspiración, y fíjense ustedes, cuando estuvo, diríamos, manipulando la zona posterior, apareció este sangrado. Entonces, un sangrado implantado lento intraocular, lo dejó ahí, y fíjense ustedes, al cabo de unos meses, pudo observar esta opacificación de la cápsula posterior, y fíjense ustedes, estos vasos, similar como cuando se ven a persistencia de vasos fetales, pero no es una persistencia de vasos fetales. Es un crecimiento fibrovascular hacia la cámara anterior, a veces se produce esto solo a nivel de segmento anterior, pero en este caso se produjo a nivel de segmento posterior. Entonces, este paciente después tuvo que ser reintervenido, y le realizaron una capsulotomía posterior, le realizaron una endocoagulación, ¿no es cierto?, para cauterizar estos vasos y evitar un hemovitreo. Entonces, estos casos van a tenerlos, entonces, por eso es que siempre es importante en la evaluación de las cataratas traumáticas pediátricas ayudarnos en la tecnología. La UVM nos ayuda un montón, ¿correcto? Y, pero también nos puede ayudar un poco el OCT de segmento anterior, o nos puede ayudar la tecnología Shenflug. Sin embargo, hay que recordar que la precisión para evaluar la integridad o la ruptura de la cápsula posterior en caso de catarata traumática, va a ser mucho, diríamos, más preciso si utilizamos la biomicroscopía ultrasonica, 76%, el OCT 61% y Shenflug 42%. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer biomicroscopía ultrasonica, hay que utilizarla porque vamos a encontrar muchas veces defectos de cápsula posterior, vamos a utilizar ya ruptura de la cápsula con pasaje de material cristaliniano hacia el vitrio, entonces nuestro abordaje ya va a ser, ya va a ser distinto. Quería mostrarles rápidamente nada más este caso clínico, lamentablemente no hemos podido recuperar las fotos. Es un niño de ocho años, varón, que se presentó el año 2021 al instituto y la historia es bien curiosa porque la madre solo refiere que el niño se golpeó con el puño, hacía dos horas. Según la madre, no precisa, no sabe que tenía algún objeto. Bueno, y el niño vino entonces con el ojo izquierdo, con una herida, el córner escleral de ocho milímetros, con compromiso de zona uno, inclusive esa se extendía hasta zona dos, prolapse uvial, una catarata traumática, con atalamia, una agudeza visual M&M. Entonces, a las 24 horas, bajo anestesia general, se hizo un cierre primario del trauma ocular a lobo abierto. El cirujano, en este caso, decidió hacer una aspiración de la catarata traumática porque evidenció una ruptura de la cápsula anterior y este paciente se perdió, se operó, vino al día siguiente a su control y ahí desapareció. Y regresó en junio del 2022, en mayo del 2022, con la agudeza visual, movimiento de manos, con la presión 10 milímetros de mercurio, un leucoma lineal, una opacidad de cápsula posterior, un fondo de ojo no evaluable, se le hizo una ecografía, en la ecografía finalmente el volumen ocular está conservado, no se evidencia en opacidad hidrea, retina aplicada, la coroide de serosor normal, ¿cierto? Entonces, se le hizo una biomicroscopía ultrasonica y pueden ver ustedes acá en la biomicroscopía ultrasonica, el ángulo camerular abierto, los cuatro sectores, pueden ver acá, acá la cápsula, aparentemente la cápsula está completa en la zona central, en la zona periférica, en la UVM se puede ver que hay presencia de restos cristalinianos en la zona temporal y en la zona nasal, y esto es algo que va a suceder, como les decía, porque la visibilidad en la cirugía primaria no les va a permitir ser prolijos al momento de aspirar las masas, ¿correcto? Entonces, este, importante tener la biomicroscopía ultrasonica, entonces, este, acá ya hicimos, planeamos la cirugía, no hay cápsula anterior como para poder implantar el lente en el saco, así que tuvimos que utilizar un lente de tres piezas, acrílico hidrofóbico, aspiración de masa cristalinada, manejo de la cápsula posterior y el vitro anterior en diciembre, y entonces, este es el error refractivo, y este paciente alcanzó una agudeza visual de 20-80, pero esperemos que, diríamos, después con el manejo de la angliopía, este niño pueda mejorar la agudeza visual, ¿no? Entonces, esto para mostrar nada más un caso clínico, y ya para finalizar, va a haber algunos casos en los cuales no exista soporte capsular, entonces, ¿qué hacer en esos casos? En esos casos tenemos varias opciones, una opción es implantar un lente de fijación uridiana, retropupilar, idealmente, o hacer una fijación transescleral de lente intracular, y yo prefiero hacer una fijación transescleral de lente intracular, ese es un estudio interesante, fíjense ustedes, publicado el año 2019, y en el grupo de pacientes que se les puso un lente de fijación uridiana, miren ustedes, un porcentaje importante, va a ser, este, una, una, diríamos, subluxación de lente intracular, porque los niños se mueven mucho, saltan, corren, y se desenclava, enclava el lente, y muchas veces esto puede terminar descompensando la córnea, o puede producir una atrofia parcial del iris, ¿correcto? Y en esos pacientes también se han reportado desprendimientos de retina, entonces, este, este es el caso de un niño que estuvo jugando con el hermanito, estuvo jugando con los palitos de anticucho, solo, solo diríamos para quienes, para poner en conocimiento que el palito de anticucho es un palito de un material que, un material que se denomina carrizo, este, que es un material vegetal que se utiliza acá para hacer como unas brochetas, y entonces estos niños estuvieron comiendo su, comieron las carnes de su anticucho, y después se pusieron a jugar como si fueran espaditas, y con tan mala suerte que el hermano mayor le produce un trauma a este niño, entonces estuvo, aquí fíjense ustedes, la, 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 el leucoma, que le produjo un trauma ocular a globo abierto, le produjo catarata traumática, entonces este niño no, no tenía, no tenía soporte, entonces un niño de seis años, y decidimos hacer una fijación de lente intraocular, fíjense ustedes acá, en la técnica yo, yo prefiero poner, este, impulsión posterior para tener el ojo presurizado, pero se puede hacer también con un mantenedor de cámara anterior, pero yo por preferencia hago de esta forma, para tener, este, una presión constante, globo ocular, he utilizado diferentes técnicas para hacer fijación del lío transescleral, prefiero hacer esta, en la cual hago una, una peritomía pequeña, y con los trocares, hago esta, esta tunelización en la esclera, para después poder enterrar ahí las ápticas del, del lente intraocular, ahí estoy utilizando un lente de tres piezas, acrílico, hidrofóbico, entonces paso la agujita, como en la técnica de Yamane, retiro la áptica, no es cierto, después retiro la, hago, pongo la agujita 27 para, para capturar la, la, la segunda, la segunda áptica, que ya lo hice, y acá la áptica, la, la voy a enterrar en los surcos esclerales que hice previamente con los trocares, y listo, entonces cierro la conjuntiva, cierro la córnea, y, y, y entonces, este, estos pacientes van, van a quedar rehabilitados, y este, y ahí estoy, ahí estoy, como les digo, enterrando en la, la, las ápticas en, en los surcos esclerales previamente, y esa es una forma también de tratar estos casos, este, cuando no tenemos, no tenemos soporte capsular. Y bueno, eso es lo que quería, lo que quería compartir con ustedes, este, este, muchas gracias por su atención, y, y estoy presto a, a poder responder cualquier, cualquier inquietud. Muchísimas gracias, doctora Abel, por su excelente ponencia. Estamos, eh, reunidos también con la doctora Reyes, la doctora Reyes es de Guatemala, como habíamos presentado, y la doctora Reyes es especialista en segmento anterior. Hola, eh, buenas noches, eh, Jarumi, buenas noches, doctora Abel, eh, un placer nuevamente estar con usted en una mesa de discusión. Eh, habíamos platicado antes con, con, con el doctor ciertas dudas, porque, eh, la catarata pediátrica, la mayor parte, pues, piensa que un niño es un adulto pequeño, y no es así. El grado de inflamación que, que se maneja en un niño es completamente diferente, y, y es mucho, mucho mayor en los primeros días posoperatorios. Entonces, eh, yo quisiera, doctor, que de repente nos ampliara un poco, eh, yo generalmente utilizo, pues, medicamentos tópicos, esteroide tomado, eh, en la infusión manejo esteroides, eh, también aprendí a la, a la, a la, a la brava, decimos aquí en Guatemala, o sea, a la, a la mala, que antes yo, yo me confiaba en que los papás iban a tener los medicamentos ya listos en el posoperatorio, y me cuando regresaban sin medicamentos y con un grado de inflamación muy grande. Entonces, eh, ahora de, de, a partir de, de muchas malas experiencias de no usar medicamentos, también yo ya no opero un niño. Si los papás no me llegan, las, no me llevan las gotas, eh, o sea, si antes de operar, yo, yo, yo lo que primero que pido son las gotas, yo las, la prescripción la doy antes, y no me llevan las gotas, eh, pues no los opero. Sí, de fácil, porque luego el, o sea, a uno le toca lidiar con esa inflamación, entonces, ¿qué, qué nos puede ampliar un poquito acerca de, de, del manejo inflamatorio en estos pequeñitos? Claro que sí, un gusto compartir nuevamente este, este, este Wendy. Un placer. Este, sí, el manejo postoperatorio, este, diríamos, como comíamos conversado, hay que tener en cuenta que la inflamación va a ser tremenda, ¿sí? Y, y, y vamos a necesitar los esteroides tópicos, eh, usualmente lo que usamos es acetato de previsolona al uno por ciento, y lo utilizamos tan frecuente como cada hora, ¿sí? Este, eh, rara vez, eh, hemos utilizado, eh, esteroides sistémicos, casi siempre la medicación es tópica, es importante también utilizar midriáticos, ¿correcto? Recuerden ustedes que la, 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 la frecuencia con la que se van a producir sinequias es alta, entonces hay que utilizar midriáticos, este, tropicamida, que cada seis horas. Eh, ahora, eh, eh, hemos aprendido que no todos los acetatos de previsolona son iguales, ¿ya? En los niños. En los adultos, creo que uno puede usar cualquier acetato de previsolona y va a ir bien. En los niños hemos aprendido que no. Eh, concuerdo perfectamente, Wendy, hay que tener los, los mejores, los mejores, este, medicamentos, y, y nosotros utilizamos, eh, el mejor acetato de previsolona, el uno por ciento que hay en el mercado. Conversamos con los papás y les decimos, probablemente este medicamento te va a costar un poco más, pero vas a ver que va a valer la pena. Porque los otros medicamentos realmente no funcionan de la misma manera. Entonces, es importantísimo asegurarse. Nos ha pasado, sí, algunas veces, y tú bien lo has manifestado, que, que, que los papás, los padres no consiguieron los medicamentos y al día siguiente van al control y simplemente no le pusieron la medicación. Sí, nos, nos ha sucedido. Es una, es una buena recomendación el que, el asegurarnos que tengan la, la, la medicación al momento antes de entrar a la cirugía. Realmente es una buena recomendación. Entonces, en el manejo esteroides tópicos, como les digo, tan frecuente como cada hora, yo prefiero utilizar el esteroide separado del antibiótico. ¿Correcto? Entonces, no suelo utilizar combinados para el manejo de las cataratas traumáticas. Entonces, prefiero utilizar un acetato de previsolona al uno por ciento, una gota cada hora, cada dos horas, y utilizo una quinolona de cuarta generación, puede ser un moxifloxacino, una gota cada seis, cada cuatro, cada ocho horas. Entonces, el manejar separado me permite tener diferentes horarios. No necesito la, la, la quinolona tan frecuentemente como el esteroide. Además, agrego un, 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 este, una tropicamida para producir migriasis. En el momento de la cirugía puede ser útil el utilizar teansinolona, ¿no es cierto? Porque nos va a permitir, en casos que manejamos el vitrio, mejorar la visualización del vitrio para hacer la vitrectomía anterior, pero también nos puede ayudar para, para el control postoperatorio, por lo menos inmediato. Generalmente, esa es la forma que, que lo hacemos, y, y en esos años hemos tenido buenos, buenos resultados, y recalcando una vez más, que utilicen el mejor acetato de previsolona al uno por ciento, con el que ustedes hayan observado los mejores resultados en el tiempo. Nosotros acá en el chat también hay el doctor Nicolás, coincide con el uso de la triempsinolona intracameral. Tenemos una pregunta del doctor Alfredo Fernández, dice, ¿qué opciones tenemos para calcular el lío cuando el paciente presenta una herida corneal amplia e irregular que dificulta el cálculo? Claro, sí, realmente sucede, este, mire, nosotros en el instituto tenemos médicos que están especializados en, en, en la parte ecográfica y en hacer el cálculo del lente intracular, sí, entonces, este, eso realmente no lo manejamos, yo como oftalmólogo pediatra no, no manejo eso. Les puedo dar unas pautas en, en general, si es que no es posible realizar el cálculo en el ojo traumatizado, entonces hay que realizar el cálculo en el ojo sano, ¿correcto? Entonces, este, idealmente es mejor hacerlo en el ojo traumatizado después del retiro de suturas, este, y, y, y a veces podemos ayudarnos en una topografía corneal para poder mejorar la, la precisión del cálculo, pero muchas veces cuando, cuando no es posible, entonces tenemos que hacer el cálculo en el ojo, en el ojo sano. Otra de las situaciones, doctor, es que en, 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 en adultos es bien fácil decir, bueno, hagamos topografía, hagamos, eh, UVM, pero en un niño es como una guerra perdida, ¿verdad? Más si el, el, el que lo va a hacer no es su médico, no es su, su, su pediatra, porque usted ya lo conoce y eso, entonces, eh, ya cuando van a un nivel técnico lo perdemos, entonces, entre más nosotros seamos los que hagamos casi que todo, eh, no, no perdemos el posoperatorio del niño. Si un niño en algún momento es mal evaluado, el posoperatorio no se va a dejar evaluar, entonces, eh, muchas veces también yo, yo lo que recomiendo mucho es en, en una evaluación bajo anestesia general, ya sea antes o después, como el caso que estuvimos discutiendo con usted hace poco, este, metemos al paciente, eh, a sala de operaciones, eh, retiramos suturas, y es como el caso que están discutiendo ahora, eh, hacemos ahí mismo, eh, la refracción, hacemos ahí mismo la toma de presión intraocular, la evaluación de fondo de ojo, hacemos la biometría, si se puede un ultrasonido, si se quiere un UVM, o sea, todo lo que tengamos que tener en sala de operaciones en, en el momento, y, eh, pues si tenemos un stock amplio de lentes intraoculares, eh, en base a eso, pues ya, ya se puede colocar el, el, un lente más adecuado para no, no tener, era dormir otra vez al, al, al niño, pero siempre, como usted bien lo dice, y es una buena recomendación, comparar, hacer comparativo, no solo del ojo traumatizado, más si tiene herida, sino de los dos, ¿verdad? Y en base a eso ya uno sacar el cálculo, y, y de ahí me aprovecho a, 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 a otra pregunta que sí, que, que hemos discutido con usted, el, el manejo de la ambliopía, o sea, si nos vamos a las tablas de pediatría, el, el cálculo de, de, de estos lentes, eh, generalmente, es dejarlo hipermétrope, ¿verdad? Eh, con usted, que en niños grandes, o sea, tratamos de dejarlos como es mono, mono, visión, aquí, o sea, solo es monocular la, 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 el manejo de apaquia, es dejarlo lo más hemétrope, siempre tomando en cuenta el crecimiento y la edad del niño, pero lo que queremos es evitar ambliopía, y si no va a usar el lente después, es como que dejarlo lo más hemétrope, eso es para para, para, público la recomendación esta, doctor. Eh, sí, efectivamente, este, claro, lo importante es siempre, eh, tener en cuenta la edad del niño y dejarlo, eh, dejarlo hipermétrope, ¿no cierto? Más o menos podemos apuntar la metropía alrededor de los ocho, diez años, pero, este, más hipermétrope, cuanto menos edad tenga el niño, pero también hay que tener en cuenta de no dejarlo anisométrope, ¿sí? Entonces, este, si realmente tenemos el estado refractivo del otro ojo, entonces, eso es importante también. Eh, efectivamente, como decíamos al inicio, eh, va a ser difícil, en muchos casos, el manejo de la ambliopía. Entonces, el manejo de la ambliopía va a estar facilitado si es que no dejamos mucha anisometropía. Entonces, este, probablemente, las, las, las tablas que tenemos para el tardier refractivo de catarata congénita no son aplicables para, para cataratas traumáticas. Entonces, en cataratas traumáticas usualmente tendemos a dejarlos menos hipermétropes que en el manejo de las cataratas congénitas o, o las cataratas en desarrollo, para facilitar el manejo de la, de la ambliopía, ¿cierto? Eh, sí, eso es fundamental. Eh, eh, es importante, eh, diríamos, manejar la, 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 el error refractivo residual lo más pronto que sea posible para, para rehabilitarlo a este niño, eh, igual iniciar la terapia oclusiva con parche, eh, manejar todo lo que tengamos a disposición para tratar de rehabilitar, eh, visualmente, de manera más pronta a este, a este niño. Eh, y claro, van a necesitar después estudios bajo anestesia general para poder recabar toda la información que sea posible, este, y poder lograr el, 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 mejor resultado visual. Doctor, ¿a qué edad es el punto de corte donde se decide dejarlo afáquico al, a los pacientes? Ya, esa es una excelente pregunta. Eh, es raro, es raro, usualmente el punto de corte yo creo que, 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 que puede ser dos años, ¿ya? Eh, pero es raro ver, eh, ver una catarata traumática en un niño menor de dos años. Eh, yo creo que por ahí he visto uno o dos, pero más, no, felizmente es más frecuente la catarata traumática alrededor, entre los, alrededor de los cinco años, entre los, ese es el pico. Entonces, el punto de corte vendría a ser, eh, en un niño mayor de dos años perfectamente se puede, se puede, se puede menor de dos años, es más complicado, sobre todo si han tenido un trauma luego abierto, eh, porque va a haber mucha inflamación, eh, no van a estar seguros si hay un remanente capsular adecuado. Entonces, probablemente en ese caso, si, eh, sea, sea, eh, diríamos más conveniente dejarlo afáquico, pero ahora viene el otro tema, ¿cómo manejamos la afáquia? O sea, siempre hay que pensar, ¿cómo voy a rehabilitar a este niño? Eh, muchas veces cuando los dejamos afáquicos, tenemos un gran problema de cómo manejamos la afáquia. Entonces, este, creo que el punto de corte es dos años, eh, en la cirugía primaria, y siempre pensando en hacerlo más pronto el manejo de esta afáquia. Tenemos aquí algunas, algunos comentarios, eh, ¿qué sugieren o qué opinan ustedes del uso de la triamcinolona subtenoniana en pequeñas cantidades? En ocasiones de, en trauma ocular del segmento posterior, dice que, bueno, el colega, el doctor Robinson dice, eh, en ocasiones en trauma ocular del segmento posterior, lo usamos cuando hay vitrio atrapado, desprendimiento coloideo, mientras esta, eh, espera la cirugía o para asegurar el uso del corticolio. Eh, Juan, no, no, mire, este, cuando hay un compromiso del polo posterior, usualmente eso ya lo maneja el cirujano de polo posterior. Esa es la forma como, diríamos, este, nos distribuimos en el instituto. No he tenido la, la oportunidad de utilizar triamcinolona subtenoriano, pero entiendo que debe ser una, una buena opción, y es un recurso de todas maneras a, a, a tenerlo presente. Pero, como les digo, cuando, cuando hay compromiso del polo posterior y evidenciada ecográficamente, eh, entonces, este, eso ya nosotros lo, 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 lo manejamos con, con el cirujano de polo posterior. La doctora Natalie pregunta, en el caso de cataratas traumáticas pediátricas, si se aspira el cristalino en el cierre primario, ¿también se realiza la capsulotomía posterior en la, la misma cirugía, o se difiere la capsulotomía posterior para realizar en la colocación de lente intraocular secundario? Ya, esa es una excelente pregunta, ya. En teoría, deberíamos hacer el manejo de la cápsula posterior y la, y la vitreotomía anterior en la cirugía primaria, pero muchas veces eso va a incrementar el, la inflamación, les va a retrasar el procedimiento quirúrgico. Esa es una de las razones, precisamente, por la que es preferible diferir la cirugía catarata, para que con un ojo más tranquilo podamos aspirar las masas, podamos implantar el lente, podamos hacer el manejo del vitreo anterior y el manejo de la cápsula posterior. Pero si, bueno, decidieron hacer la, la aspiración en la cirugía primaria, quizá lo más sensato es dejar la cápsula íntegra y, y lo más pronto que puedan, hacer el implante secundario y, y, y hacer el manejo de la cápsula y del vitreo anterior. Acá, bueno, el doctor, el doctor Felipe Morena dice, excelente charla, en casos de catarata y necesidad de reconstrucción del segmento anterior. ¿Qué se recomienda? Ya, esa es, esa es una pregunta, es una muy buena pregunta la, la de Felipe. Este, la verdad es que en niños, yo muy pocas veces, si lo he hecho en herido diálisis grandes, hacer la reconstrucción de, 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 del segmento anterior, por ejemplo, herido diálisis, pero solo las, las toco cuando son, diríamos, muy grandes. Por ejemplo, si hay una ruptura del esfínter, no la reparo, porque reparamos y después no vamos a poder dilatar la pupila para el seguimiento, vamos a tener más inflamación. Entonces, este, sí se puede hacer, este, pero yo, como repito, solo lo hago cuando es un defecto muy grande y, y voy a tener un, un beneficio probado de, de ese procedimiento. O sea, no, no creo que sea necesario ser exquisito con el manejo del iris y reconstruirlo y dejar una pupila redondita como uno podría esperar a ser en, a ser en adultos. Interesante. Doctor, respecto a esa pregunta, yo sí me he dado cuenta que cuando uno, en niños, hace la liberación de sinequias y, o sea, y todo ese pigmento sale, causa una inflamación mucho mayor. He notado, a pesar de poner esteroide tópico, sistémico, en cámara anterior, yo uso de por sí, le coloco una ampolla de dexametasona de ocho miligramos a, a la solución y con esa voy lavando. Con niños he dejado triamcinolona al alago, o sea, de todo, de todo, o sea, casi que solo agua bendita, me falta ponerle. Este, y aún así, usted los mira el otro día y están bien, pupilas redondas y todo normal. El niño va a casa y el reposo, como usted bien lo dijo, en el momento de su plática, salta, brinca. O sea, a mí las mamás me dicen, ¿lo puedo dejar de ver televisión? Les digo, por favor, ¿verdad? Por favor, póngalo a ver televisión porque ahí se va a estar sentado. Porque muchas veces eso es lo que les quitan y entonces el paciente está, brinca y brinca. Cuando regresa el control a los diez días, quince días, están membranas inflamatorias densas, casi que parecen telas de araña en cámara anterior, que lujan muchas veces con todo ese pigmento que uno soltó cuando uno toca iris, ¿verdad? No se diga, así como usted lo dice, cuando uno reconstruye el segmento anterior, no solo es la sutura de iris, sino la liberación de esas sinequias. Prácticamente ese pigmento, o sea, uno lava diez, veinte, treinta cc de infusión y aún así ese pigmento queda suelto y ese es el que termina de lujar muchas veces el lente. A pesar de ponerse todo, entonces le pone usted su atropina para dejar todo ser todo inmóvil, pero ¿qué recomienda usted? Porque si yo sí me he dado cuenta que la inflamación no es al día, no es a los cinco días después, es a los quince días, a los diez días, ¿qué pasa eso más cuando uno toca, cuando uno toca iris? Sí, es cierto, esa justamente es la razón por la cual, este, este, diríamos no soy partidario de reparar todas las lesiones, ¿sí? Yo prefiero un niño que tenga cierta capacidad visual, no importa con parte del iris, ¿sí? Con su pupila que no sea redonda, a tener otro niño que tenga el iris reparado, pero que tenga, diríamos, este, una opacidad del eje visual y no tenga buena lesión. Entonces, sí, la inflamación es tremenda, por eso es que, 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 que yo recomendaba, diríamos, el no, no necesariamente uno tiene que reparar todas las, todas las lesiones del iris, como uno esperaría ser en los adultos. Y, y sí, hemos tenido casos como, como el que describes, y, y fundamentalmente una cosa que, que, que a veces nos sucede, es que no hay cumplimiento, a veces de, es difícil aplicar la gota en los niños. Entonces, el papá y la mamá, por temor a manipular el ojo, simplemente con el ojo cerrado le ponen la gotita, esperando de que resuma la gota, por rendidura palpedral cerrada, y dicen, no, lo que pasa es que, doctor, yo tengo miedo de abrirle, porque le voy a lesionar, así que, solo con el ojito cerrado le pongo la gota para que de ahí chorree. Entonces, claro, no están haciendo el tratamiento y va a pasar lo que, lo que mencionas, va a aparecer una, una membrana ciclítica, una membrana inflamatoria tremenda, y, y que, y que, y que entonces los tenemos que sentar en la consulta y ponerles la tropicamida cada 10 minutos, cada 15, para romper sinequias, muchas veces se logra, a veces no, a veces parcialmente, este, pero es fundamental, sí, el manejo de la inflamación, y, y, y utilizar mediáticos, este, tan frecuente como sea necesario, ¿cierto? Eso es, es fundamental. Acá tenemos algo controversial que es en todo tipo de cataratas, ¿no? El uso de la moxifloxacina intracamular profiláctica. Sí la uso, sí, sí la uso de manera profiláctica, inclusive a veces utilizo moxifloxacina con texametasona, este, al final de la, de la, de la, de la cirugía, este, de manera profiláctica, sí, sí. Si la cápsula está, si la cápsula posterior no está íntegra, igual usa doctor intracamular. No, o sea, eso, eso, eso uso cuando hay indemnidad de la cápsula posterior, o cuando ya intenté el lente intracamular, o sea, básicamente ya tengo una separación dentro de las cápsulas. Ese dato siempre es medio controversial con, con todos los cirujanos, ¿no? Correcto. Doctor, algo que también yo trato de hacer con los niños y no sé qué piensa usted, yo, yo no parcho, no parcho, no parcho a los niños, o sea, al otro día, quitar el parche, me lloran y ya lo perdí. Entonces, dejo a protector y empiezan a gotearse el mismo día. No me espero a que empiecen al otro día. ¿Qué, qué, qué piensa usted de esto? Sí, completamente de acuerdo. Nosotros empezamos a gotear a las cuatro horas después de, de, de terminada la cirugía. Le indicamos, le explicamos a la mamá, utilizamos el protector, pero sí le dejamos con una gasa, y básicamente lo hacemos por un tema, justo en la mañana comentábamos, es como, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la cirugía de estrabismo, por ejemplo, este, hay muchos, muchos médicos que propugnan no dejar el ojo parchado en la cirugía de estrabismo. Nosotros una época lo hacíamos, pero resultaba que cuando uno no le deja el parche al paciente, los padres como que minimizan la cirugía. Entonces, al día siguiente al control le decían, sí, ayer mi hijito me lo llevé a comer un pollo a la brasa, me lo llevé al cine en la tarde porque estaba aburrido. ¿Por qué? Porque como lo ven al niño sin parche, entonces no le dan importancia, piensan que es una cosa mínima y entonces lo llevan al niño a pasear de acá para allá. Entonces, yo creo que más que nada esa labor cumple la gasa en sí para que los padres tomen responsabilidad sobre el cuidado que hay que tener en este caso. Al día siguiente retiramos obviamente las gasas y quedamos solo con el protector, pero sí es preferible realizar el inicio del tratamiento postoperatorio a las, nosotros lo hacemos a las cuatro horas, sí, y no perdemos, diríamos, tiempo porque la reacción inflamatoria va a ser tremenda. Doctor, uy, la pregunta. Bueno, que habían comentado sobre la moxifloxicina intracamerular. Bueno, borraron parece la pregunta que habían puesto justo hace ratito. Bueno, lo borraron la pregunta, se ahorita habían puesto una. Sí, Bueno, doctora Wendy, no sé si usted nos gustaría, le gustaría dar algún consejo o alguna recomendación en el manejo de estas cataratas traumáticas pediátricas. No, pues bueno, la plática del doctor estuvo muy muy completa. Nos ayuda a todos, somos oftalmopediatras y nos vemos envueltos en el manejo de trauma pediátrica, ¿verdad? Es un gran reto manejar estos niños. Lo único que yo recomiendo es dar el buen seguimiento. Si uno va a atender un niño, o sea, que lo adopte casi, ¿verdad? hay que seguirlo, como les dije, hasta para hacerla, yo calculo en un niño, si el niño se va a dejar hacer una capsulotomía, conmigo. O sea, no calculo que se la vaya a hacer con alguien más, o sea, trato de que sea personalizado, porque el niño cuando mira y cambia de médico, cambia de técnico, se pierde. Si alguien le dio un mal, un mal manejo, o el niño se asusta, ya perdemos el seguimiento completo. Entonces, es como personalizar la cirugía en un niño, no considerar un, como les dije al principio, un adulto pequeño, sino personalizarse con el niño directamente. Y muy, muy completa. Muchas gracias, doctor. Muy, muy completa su, su plática, los estudios que presentó, increíbles, ¿verdad? Mucha información. Exacto, doctor. Yo también quiero agradecerme, uno, a las felicitaciones de todos los colegas, en especial también de la doctora Wendy. Muchísimas gracias por su, por su participación, su, su experticia, ¿no? Y el doctor Avels nos tiene acostumbrados a sus excelentes charlas, y lo interesante es siempre contrarrestarlo a la evidencia médica, medicina basada en evidencia, que siempre enriquece cada cada acto quirúrgico. Muchísimas gracias, doctora Avel, por su ponencia, excelente. Y las felicitaciones a ambos, ¿no? Por todos, por todos sus, sus comentarios. Los asistentes también mandan sus felicitaciones a ambos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a Harumi, muchas gracias, Wendy, es un placer para, para mí, el poder compartir estos temas, este, y esto es un aprendizaje constante. Muchas gracias por su atención y su invitación. Gracias a ustedes, doctor. Bueno, pues, buenas noches. Que tengan buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias.